La propietaria de esta casa de ropa ubicada justo en la esquina de Mitre Dorrigo. Cuénteme, ¿cómo le afectó la obra de la Mitre? Mal, muy mal. Hace desde noviembre no tuvimos fiesta. Nosotros vendemos mucho con el público que pasa el colectivo. Las fiestas para nosotros no existieron. Estamos ya, empezando mayo, rompen todos los días. Todos los días es una nueva. Es un desastre el tránsito. O sea, como propietaria te digo, es mal. Estamos sobreviviendo porque no se paga el alquiler. Lo único. Pero si no, esto ya tendría que haberse cerrado. Ya te digo más, en la cuadra hay negocios que han cerrado. Hay un taller mecánico que tuvo que cerrar. Porque al no tener movimiento, los autos no saben que hay un taller mecánico. Entonces todo eso influye en la gente, en los comercios. La gente no pasa porque el colectivo te para en la otra cuadra, para enalvear. Entonces yo entiendo, está bárbaro lo que han hecho porque yo nací en Kirme y me encanta ver que Kirmes crezca. Pero bueno, me parece que hubiese sido mejor por parte, no todo junto. Es lo que yo entiendo. No sé, me parece que ya sí. ¿Es cierto que lo que se comentó de que se inundó el sótano de este...? Sí, es cierto, es verdad. ¿Cómo fue? Y porque Aiza no venía a arreglar un caño, el agua entró en el sótano. ¿Me entendés? Ahora mismo, ahora hicieron el asfalto ayer. Si vos te fijás, ya hay un charco de agua. Es agua de donde brota. Si lo hacen bien, no tendría que por qué brotar. O si estuvieran bien los caños. Nosotros no somos muy entendidas. Yo no soy entendida. Me parece que los entendidos no están actuando como tiene que ser. Con respecto a lo sucedido, ¿hicieron algún reclamo a la municipalidad o a alguna empresa de servicio? No, simplemente se le reclamó. En ese momento estaba Edesur trabajando y Edesur llamó a Aiza. Es los únicos reclamos que pudimos hacer. ¿Y qué le respondieron? Bueno, Aiza nada. La verdad se hizo cargo un poco Edesur, que vino un capataz a ver cómo estaba el sótano, pero Aiza no se hace cargo de nada. Como es que se tiraron la pelota uno al otro. Como pasa siempre. Edesur critica a Aiza, Aiza y Edesur. Y los dos critican a Trivinio, que creo que es la empresa que está haciendo esto. Y así. Y los que sufrimos todos somos la gente que vive acá, que trabaja y todo eso. Más o menos, ¿cuánto llevó a perderse de lo que es en la caída de las ventas? ¿Qué te puedo decir? No tengo un cálculo, pero muchísimo. Te puedo garantizar que muchísimo. Muchísimo. Te digo más. Nosotros abrimos de 9 a 12 y media. Abrimos de 9 a 12. Ya media hora menos. Abríamos a las 4 y cerrábamos 7 y media, 8 menos cuarto. Abrimos a las 4 ahora, porque empezó un poco la época de otoño, y cerramos a las 7. Porque no pasa a nadie. No hay nadie. Al no haber este colectivo, no te pasa a nadie por acá. Entonces se hace complicado. O sea que bajó muchísimo. Le digo la verdad, muchísimo. Sin ir más lejos, trajimos algo como para hacer vidrieras nuevas y todo eso. Pero igual, la gente se maneja por el lado donde va. Si yo tomo el colectivo a dos cuadras y vivo por allá, no vengo hasta acá. A mí me favorecía, al pasar el colectivo, todas las líneas, la gente viene, se acerca a mirar a la vidriera. Es lógico, es lo más lógico. Yo también lo entiendo que hay que hacer. Hay que remodelar, hay que hacer todo. Pero bueno, me parece que para mi forma de pensar, hicieron todo junto. Terminá algo y empezá el otro. Terminá eso y empezás acá. Así venimos desde el cementerio o antes. Está todo mal encabezado. Esa es mi opinión, como de ciudadana, ¿viste? Después, no sé.